El sargento Elkin Eduardo Contreras no es, cualquiera es me reír, es un payaso de cuatro soles y un soldado que combate la destrucción de las balas con un arma de reconstrucción masiva. La risa, ¿entró por azar al circo del ejército? Sí, el ejército tiene circo. Fue ascendido a payaso mayor y terminó reclutando a todo un pelotón de acróbatas, magos y payasos. Ana Patricia Torres llegó hasta una zona donde aún resuena el eco de las balas y vio cómo la risa cura los dolores de la guerra. Y yo ya iba haciendo fila para entrar a la policía. Cuando se acercaron dos militares y me dijeron, ¿alguno de ustedes quién sabe hacer acrobacia? Yo, entonces déjenos ver qué sabe hacer. Entonces yo hice un salto y dijo, no, ustedes, venga para acá. ¿Quiere irse para el ejército? ¿Se va a ir para un circo? Sí, me interesa, hágale, hágase acá. Y ahí, ahí empezó mi historia. El sargento Elquín Eduardo Contreras no es un soldado como los demás. Es payaso, acróbata, mago y comandante de los circos del ejército. Todo un cirquero de cuatro soles. Su historia en el ejército comenzó como la de muchos soldados por culpa del azar, sin saber que esa balota que le tocaría se convertiría en una nariz roja de payaso. Somos seres humanos, como cualquier otro, que sentimos, que sufrimos, que nos reímos, que nos divertimos, que nos apasionamos. Lo reclutaron en un pelotón de cirqueros que atraviesa ríos, mares y montañas para llegar a los lugares más apartados del país y llevar la única diversión que tienen cientos de familias. Son siete circos y cada uno cuenta con 25 soldados que van de pueblo en pueblo cada mes. Todos funcionan al tiempo. Por eso, mientras un circo está en algún lugar de la selva, otro muestra su espectáculo en la costa, otro en los llanos y otro viaja hasta San Andrés. Y ahí lo vemos a nuestro turista del circo, Mauricio. El soldado que está presente en el show, que es el payaso, que es el acróbata, que es el mago, el soldado que es el animador, es el mismo que al hombro, se echa, pues lógicamente, el trabajo en equipo, esos 25 toneladas y lo embarcan. Más los trapecios, los disfraces y todo lo que se necesita para cada espectáculo. En 1993 empezaron este sueño loco, con una carpa pequeña hecha en madera, donde además tenían que dormir. Estos tubos eran en madera, en Guadua, y los que están alrededor eran en Guadua. Bueno, las graderías no eran así como están, la estructura no era así, todo era en madera. Esta pista no existía. Teníamos, era un tapete. No teníamos alojamientos, todos dormíamos atrás. Yo me acuerdo que ese era detrás de bambalinas y ahí estaba todo, la cama, la cocina, todo estaba allí. Ellos no tienen helicópteros o tanques de guerra, ni la plata de otras operaciones que persiguen grandes delincuentes. Pero como cualquier tropa, tienen que responder con su misión. Y demostrarles que el ejército no solo sirve para la guerra. Estamos en plena función y nos hostigaron. Fueron tan osados de saber que estaba la comunidad con nosotros y la gente dijo, no, no se preocupen, no pasa nada, no va a pasar nada y aquí nos vamos a quedar. La gente los quiere y los defiende, porque son la única presencia del Estado a donde van. Tengan un cordial saludo de parte de todas nuestras fuerzas militares de Colombia y el Circo Colombia. Y porque, aunque no es el Circo del Sol o el de los hermanos Gasca, tienen las agallas para regalarles a estos colombianos un momento de alegría. Se sorprenden, se ríen y eso es, creo que, una de las expresiones humanas más bonitas y más sinceras que uno puede compartir o ver en la gente. Viajamos con ellos hasta la Herrera, un pueblo que queda al sur del Tolima y donde llueve todos los días. Llegamos luego de 10 horas de viaje desde Bogotá. Y no es la primera vez que el Circo viene a estas montañas, donde antes se daban bala guerrilleros y paramilitares, mientras los soldados montaban la carpa. Cada vez que llega el Circo, la Herrera se paraliza. Hacen largas filas para poder tener una silla en la función que es gratuita. Los esperan durante meses porque acá no viene nada de afuera. A nadie se le ocurre subir por estas trochas durante horas para traerles cualquier espectáculo. Hace siete años era difícil el tema de la violencia aquí en la Herrera. Digamos que está en ese ambiente de expectativa que va a pasar, ¿no? Son casi dos horas en las que todo el pueblo cabe en una sola carpa. El panadero, el cura, el vendedor de helados y todos los niños se mezclan en una sola risotada. Se arman con un tubo de PVC y una tabla para emocionar al público. Esto es lo más cerca que están del fuego cruzado. Desafían las alturas envolviéndose en largas telas de las que luego se sueltan. Durante su show, Cachiporro no dice ningún. Solo utiliza señas y algunos sonidos para burlarse de sus amables ayudantes del público con los que monta todo un número. El payaso es esa persona que hay dentro de uno, ese niño que no está pendiente de lo que le digan, sino que él es. Ninguno estudió artes escénicas o fue a una academia a aprender lo que hacen. Todo lo han hecho a punta de ensayo y error. Y empecé a ensayar, a ensayar, rutinas, rutinas y ya al poco tiempo fue que me dejaron salir a la pista y empezaron a ver como la chispa del payasito Sancocho. Se toman muy en serio el poder de la risa con el que han ido reclutando todo un batallón de payasos. Soldados como Sancochito, que aprendió con la misma disciplina militar los secretos del circo. Detrás del telón, detrás del coreto, uno estaba pendiente de los gestos, la gesticulación y todo lo que él hacía. Y entonces uno va robándole esos pedacitos y bueno, y ahí ya uno empieza a copiarse cositas. Obviamente que con el tiempo uno le va dando esa personalidad al propio personaje de nosotros. La misma chispa con la que el sargento Contreras le dio vida a Cachiporro. Nunca me llegó a la mente decir yo sueño con ser payaso y nunca me imaginé haciéndolo. Y me miraron a mí, venga Contreras, usted es el único que cuenta con las cualidades para que haga payasos, hágale. Eso que nunca se imaginó se convirtió en la forma de salir al escenario camuflado como un niño. Eso es un ritual, ¿cierto? Desde los zapatones, las medias, pantalón, ¿cierto? Y tiene un orden. Entonces el maquillaje y ya cuando ponemos la nariz y la gorra, entonces ya hay como una energía que cubre el cuerpo y entras tú en actitud, ¿no? O sea, te transformas así al instante. Pasa de ser ese hombre estricto y militar a montársela literalmente a todo el mundo. Ser payaso para mí es lo mejor. En el mundo del circo, como disciplina, lo mejor es ser payaso. Aunque los niños lo saludan con cariño, para muchos de sus propios compañeros militares son el asmerreír de la institución. A mí se me burlan muchas veces, pero a mí me dicen, venga, sargento payaso o payaso, venga. Entonces, no, yo no soy payaso, yo soy soldado. Yo soy soldado, yo soy sargento o yo soy contreras, ¿sí? Pero mi oficio es ser payaso y lo hago con mucho cariño. Reírse de las cosas más sencillas de la vida lo han convertido en todo un maestro del clown y el mejor para llenar con orgullo esos enormes zapatos de payaso. Yo estoy así serio, pero estoy toteado de la risa. Sí, 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 me ven así como, me dice mi hija, papi, ¿estás serio? No, yo por dentro de esto me estoy riendo. El mismo orgullo que siente cuando cuenta que este es el único circo del mundo que funciona como parte de un ejército. Incluso ya han viajado a otros países a revelar sus trucos. Somos el único ejército que está trabajando esa parte por tanto tiempo de conflicto y la experiencia que tenemos. Tenemos bastantes capacidades enmarcadas en la acción integral y desarrollo y eso nos ha permitido ser referente en muchos ejércitos. En la Herrera lograron cumplir con su misión, tratar de reconstruir los lazos que la guerra rompió y darles el antídoto para curar la tristeza. La última función del Circo Colombia, se va el circo, se va la alegría, se va la diversión. Al final del espectáculo, los niños hacen fila para tomarse una selfie con sus superhéroes de carne y hueso que les repiten como un mantra que todo lo que imaginen pueden convertirlo en realidad con la varita mágica de la alegría. El circo está en receso, pero pronto volverán. En agosto estarán en Bogotá, en el Festival de Verano. Ese sí es un verdadero positivo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.